Estoy con Pablo Lemus, él es un hombre que ya es presidente municipal de Zapopan, Jalisco, después de una auscultación que se ha dado aquí en este lugar activo desde el punto de vista político, económico y de una sociedad muy pendiente de lo que pasa. Pablo tiene una carrera meteórica, sorprendente, interesante, inteligente y sobre todo de cara a una población a la que ha encarado desde el micrófono, desde la palestra política y desde la calle y desde tocar puertas y de tocar corazones y voluntades. Y ahora te veo aquí en una promesa que me cumpliste, que era el de pretender y de llegar a Zapopan como presidente municipal. Platicamos de este tema, Pedro. Bueno, primero que nada, muy buenos días y gracias por la invitación. Platicamos de este tema hace aproximadamente un año y efectivamente se logró, se concretó la voluntad de la ciudadanía en toda la zona metropolitana de Guadalajara y en muchas ciudades del estado de Jalisco hizo que nuestra realidad se transformara. Ahora nosotros, además de agradecer este respaldo, bueno, pues tenemos el gran compromiso de cumplir las promesas de campaña y hacer de la política algo de lo que hablabas antes del corte. Primero que nada, una actividad en la cual nos desempeñamos con mucha honestidad, pero también con mucha eficiencia, Pedro. La ciudadanía quiere un cambio, la ciudadanía quiere políticos cercanos. Yo no me considero un político, yo nunca había sido ni candidato, nunca he militado en ningún partido político, llevo hoy exactamente ocho días como funcionario público, nunca lo había sido. Y la verdad es que estoy feliz, también lo debo decir, porque el reto, aunque la problemática es muy grande, el reto la verdad es que es muy motivante. Y estoy feliz, Pedro, con este nuevo trabajo y lo que estamos haciendo es estar cerca de la gente en las colonias, escuchándolos, platicando con ellos y simple y sencillamente haciendo un ejercicio de eficiencia en el gobierno. Hemos hecho un recorte fuerte del gasto y queremos llevar todos esos recursos a donde la gente lo necesita, a seguridad, pero sobre todo en un modelo preventivo. Estamos apostando por regresar la tranquilidad a los ciudadanos, no por medio de más violencia, que es como se ha querido vender este asunto. Nosotros queremos llevar seguridad a los ciudadanos por medio de la cultura, del deporte, de la música, de la lectura. Esto es lo que estamos haciendo. El día de ayer incluso anunciamos el arranque de las obras de un centro cultural en una de las colonias emblemáticas de Zapopan, que por cierto, hay que decir, Pedro, somos el municipio, el cuarto municipio a nivel nacional más rico, o si lo quieres ver de otra forma, el que mayor, el cuarto que contribuye más al producto interno bruto. Pero somos el segundo en materia de seguridad. Tenemos muchísimas familias que están viviendo en condiciones de pobreza extrema, parecidas a las de una zona huichola. Y lo que tenemos que hacer es equilibrar este desarrollo en beneficio de todas las familias. Y esto, Pablo, esto último que acabas de decir, es un reto para México, ya que dentro de los países de América Latina somos también el país de mayor número de diferencias sociales, entre acá arriba y hasta acá, hasta mero abajo. Y esto, pienso que en la medianía de una sociedad a la que no le falte nada, no tenga excesos, pero no le falte nada, es en donde podríamos encontrar un modelo social, político, que pudiera resultar viable para el siguiente tiempo de México, en el que mucho de este reto lo vamos a tener que solucionar con políticas públicas, que resulten así, que resulten subsidiarias y corresponsables con una sociedad que está esperando, hombre, que se le presenten oportunidades. ¿Cómo va el tema de la, en función de esas diferencias sociales? ¿Cómo va el tema de la delincuencia? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo tomaste? Mira, primero que nada, Pedro, invitamos a un comisario de seguridad pública que tiene toda la experiencia para dar buenos resultados. No caímos en improvisaciones, sino que hablamos con los expertos, hablamos con las distintas fuerzas encargadas de la seguridad de nuestro país para poder validar a nuestro mando. Es una persona que tiene amplia experiencia, fue director de seguridad pública en Aguascalientes, que reconocemos a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país, y que adicionalmente a ello, bueno, pues también fue delegado de la Policía Federal aquí en el estado de Jalisco. Pero te repito, Pedro, que nosotros no creemos que la violencia se resuelva con más violencia. Lo que le estamos apostando es a la prevención. Te pongo un ejemplo, el viernes de la semana pasada, y mañana haremos lo mismo. Estamos haciendo un proceso de acercamiento de la policía con la ciudadanía. Estamos saliendo a hacer ejercicio, perdón, por eso es que ando un poco agitado, porque me estoy preparando. Salimos a correr con los policías, 50 policías. Nos los llevamos a correr a distintas colores. ¿Nos vamos a bajar la talla? Pues ojalá que sí. No, pero oye, quiero decirte que además... De un 42 desparramado, vamos a pasar a un 28 short. Oye, pero quiero decirte que además me pusieron a los más bravos para la corrida, entonces me tengo que estar yo también preparando junto con ellos. Vamos a las colonias, nos paramos en la misma colonia en la que estamos haciendo ejercicio, escuchamos a la gente, la gente conoce a los policías, porque también luego creemos que todos los policías son malos, y hay que motivarlos también, hay que estar... Que la ciudadanía entienda los problemas que tiene un policía. La falta de equipamiento, de capacitación, los sueldos tan bajos que tienen, la problemática en sus familias. Y en este modelo de recomposición del tejido social, lo que le estamos apostando es a que la policía verdaderamente, me refiero a la municipal, se dedique a lo que nosotros tenemos que hacer, Pedro, porque luego queremos ver a nuestros policías municipales como SWATs y haciendo operativos en contra de la delincuencia organizada y nos olvidamos de los delitos, digamos, del fuero común que afectan a los ciudadanos. El robo a negocios, se nos olvida la persona que va cruzando por un puente peatonal y que tiene alguna situación de amenaza por parte de alguna persona que esté por ahí. Por cierto, hemos iniciado también un proceso importante de retiro de anuncios espectaculares en la ciudad porque muchos de ellos estaban poniendo en peligro a los peatones que estaban cruzando por estos pasos peatonales que impedían la visión hacia los mismos por parte de estos anuncios espectaculares. Pero a nuestros policías, ¿qué les vamos a hacer? Capacitarlos, Pedro. Comprarles mejor equipamiento. El poder brindarles condiciones de reconocimiento social. A esto es a lo que le estamos apostando, Pedro, y con visión metropolitana. No es solamente una visión de Zapopan, estoy trabajando en conjunto con Enrique Alfaro, claro. Ya no podemos seguir viendo la ciudad solamente por cachitos. Nosotros tenemos que ver la ciudad como la gran metrópoli y tenemos una visión entre Enrique Alfaro, María Elena Limón, Alberto Uribe y un servidor que fuimos los candidatos de Movimiento Ciudadano que recibimos el respaldo principal en la zona metropolitana de Guadalajara. Trabajo en equipo, Pedro. Pero fíjense nada más que, te puedes considerar partidista, me lo has dicho, ¿no? O sea, el Movimiento Ciudadano como tal, hablando neta, fue el instrumento político para llegar al poder. Fue el carrito que nos llevó al poder. El carrito que nos llevó, pero el conductor, digamos... Enrique Alfaro. Enrique Alfaro, sin duda, que ha hecho un gran trabajo. Gran trabajo. Enrique Alfaro, junto con Enrique, estoy convencido, este hombre ha sido clave, ha sido clave en todo este desarrollo que se ha propuesto a nivel ciudadano, político, bajo este instrumento partidista de... A ver, yo te voy a decir algo, a ver si es demasiado pronto. Yo estoy seguro que Enrique va a ser gobernador. Esperemos que así sea. Yo estoy seguro. Ahora, me da la impresión de que para cuando llegue ese momento, se va a presentar como independiente. Veremos, mi estimado Pedro, veremos, veremos. Lo que pasa es que hoy también debemos de reconocer que Movimiento Ciudadano nos da un fuerte respaldo en el Congreso del Estado de Jalisco, en materia de aprobación del presupuesto y de algunas leyes en las cuales nosotros estamos interesados en sacar adelante. Creo que el esfuerzo que han hecho distintos candidatos independientes es muy importante, sin embargo, no cuentan con el respaldo de una fracción en el Congreso. Me tocó ver hace, el sábado pasado, un bronco que les decía a los diputados, búsquenme las veces que quieran. Ayúdenme, ¿no? Ayúdenme, porque imaginen ustedes el... Nada más reflexionen. El que llegue un hombre como independiente a una posición de gobierno representativo, ¿no? De una posición en donde tenga de frente un Congreso y que todos los que están frente a él en un Congreso, pretendidamente que estuvieran frente a él, son de un partido político, mientras que el que está trabajando como el titular del Ejecutivo no tiene a nadie. Está solito. Está solito. Y al mismo tiempo está acompañado. Claro, porque la ciudadanía lo respalda. Exacto. Nosotros tenemos, afortunadamente, el respaldo de la ciudadanía, tenemos una representación en el Congreso local, tenemos también una representación en el Congreso Federal. Con la amplia votación que se obtuvo en Jalisco, pues digamos que se catapultó el proyecto nacional y con ello tenemos también 25 diputados en San Lázaro. Y esto también nos ayuda en una negociación de presupuestos. Por supuesto que sí. Pues aquí tienen este hombre, Pablo Lemus Navarro. No le quiten la mirada. Yo pienso que Pablo tiene por delante una gran cantidad de oportunidades y de expectativas y de perspectivas en función de su desempeño. Lo ha hecho de una manera limpia, honesta, abierta, de cara a la sociedad, transparente. Ahora le toca pasar de lo que fue una propuesta para modificar el estado de cosas aquí en Zapopan y llevarlo a un terreno de realidades. Creo que en las diferencias sociales tienes un gran trabajo por hacer. Totalmente. Estaremos, si tú me lo permites, muy de cerca para ver cómo se da este desarrollo, pero estoy completamente convencido de que gente así, así como Pablo, vendrá a conformar el nuevo modelo de servidor público en este país. En Pablo encuentro el ejemplo perfecto, un hombre de entrada, con actitud. Hay gente aquí que ya me está diciendo, espero que a Pablo no lo deforme el poder. Yo espero que eso tampoco me suceda, Pedro. Me considero una persona de trabajo, una persona de familia, que disfruto de la sencillez. Y esa preocupación que tiene la ciudadanía de que nos transforme el poder la tengo yo mismo. Y por ello debo de tener los pies bien plantados en el suelo. Y por eso te pido a ti también, Pedro, y le pido a toda la ciudadanía que constantemente nos estén vigilando, nos estén exigiendo, nos estén acompañando, nos estén proponiendo. Porque el nuevo modelo del servicio público a nivel nacional es un modelo conjunto, un modelo participativo, abierto. Y en eso estaremos trabajando, Pedro. Y aquí vamos a estar siempre a tus órdenes y quiero invitarte a que estés presente, a que nos sigas los pasos que estemos dando y que los mismos, porque entiendo la responsabilidad, sean en beneficio de la ciudad. Así estaremos trabajando, Pedro. Confío en ti. Yo estoy seguro que habrá mucho trabajo y este hombre le va a pegar duro a la corrupción, de lo que estábamos platicando un poco antes con Pepe Medina Mora. El proceso hacia la transparencia y a la honestidad ya no lo va a parar nadie. La ciudadanía ya ha puesto la pauta sobre la mesa. Vamos a hacer un corte. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Pedro. Saludos a tu familia. De tu parte, Pedro, con mucho gusto. Ayer estuve con un tío tuyo, ¿no? Sí, así es. Con don Jorge. Así es. Y caray, tiene 79 años. Y mi jefe tiene 81, Pedro. Estuvo en terapia intensiva mi padre hace exactamente 15 días, 5 días en terapia intensiva. Y ahorita ya se quiere ir a jugar golf, afortunadamente. Entonces, la gente de trabajo. Entonces, no tenemos muchas esperanzas de deshacernos de este hombre. Por un rato. No, güey. Cuenta con que no, mi estimado Pedro. Me da mucho gusto verte. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Pedro. Vamos directo con Luis. A ver, otra vez les digo, es un segmento que grabamos para que ustedes estén conscientes de que no está en vivo. Lo hicimos justamente para darles un servicio que tiene que ver con costos de la tecnología. Dicen por ahí que la inflación es la más baja de la historia en México, ¿no? A ver si van a comprar un celular, luego me avisan. Ahorita los básicos. Que le pregunten a mi vieja. ¡Ah, hija!